El aborto, el diagnóstico preimplantatorio, la eugenesia o la investigación con células madre son algunos de los problemas a los que se enfrenta la bioética en nuestros días. El personalismo filosófico propone afrontarlos poniendo a la persona al centro de la ética. Para nosotros es persona en su ser incluso cuando no puede razonar o cuando por enfermedad no se encuentra en plenas facultades porque sigue teniendo toda su dignidad como persona. El personalismo realmente todavía puede, en primer lugar, dar respuesta a problemas serios y en segundo lugar, darlo de forma contundente. Problemas en los que la persona se ve en peligro en este momento. La vida de la persona, el respeto de su dignidad y la salvaguardia de su existencia desde el comienzo hasta el final natural. Otro de los retos y problemas a los que se enfrenta la bioética es el desarrollo de la tecnología al margen de la ciencia y del hombre, tal y como ha denunciado un reciente congreso celebrado en Roma. Gracias. 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 Gracias.